Por aquí creo que está lo de Esmeralda, ¿cómo se llama? Creo que es esta. Sí, es aquí, cerca. Ya va. ¿Esto es Esmeralda? Sí, aquí está Esmeralda. Vale, ya estamos cerca. Lo de Esmeralda es averiguar si ella es la culpable. Y después de último nos metemos dentro de... ¿Cómo se llama? Nos metemos dentro de la habitación de la cuestión esta del hotel para ver, mira, aquí hay cositas que agarrar. Buenísimo, gratis, una escoba para venderla. No, pero ¿por qué la agarras tú? ¿Querés decir que lo engañaste? Vale, fue creado por oso, hasta luego, no me interesa. Después hablamos de eso, por favor. No sé por qué tú te activas así. Vale, vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto y vamos a agarrar el libro de cocina. Y ahora vamos a hablar con Esmeralda. Hay que guardar porque para no meter la pata, yo les recomiendo que guarden. Y vamos a hablar con Esmeralda que es una de las principales sospechosas. Todo esto hay que robarlo, gente. Esta señora hay que robar. Sí o sí, mira todo lo que tiene para vender. Dios mío. Vale. Pusieron un guarda a la legión para cuidarla, que se llama séptimo y el tipo también. O sea, la tipa es muy coqueta. O sea, todo el mundo le echa a los perros y la tipa le pica el ojo. Entonces, por eso le están echando la culpa a Esmeralda, que posiblemente ella es el que haya matado a su esposo. Vale. Que Dios me dé paciencia. Soy buscadora de la fuente, ¿verdad? Estáis aquí porque creéis que he matado a mi marido. ¿Cuántas veces tendré que repetir que voy completamente inocente de este asunto? ¿Quién eres? Soy Esmeralda, la esposa de Jack, ahora bueno, su viuda. Pobrecito. Éramos tan jóvenes cuando nos casamos. Él era tan rico y yo tan pobre, pero era su princesa. Pese a todo, que desgraciada, las mujeres, Dios mío, las mujeres. A ver, ¿qué vende esto aquí hablando de eso? Que sea interesante. Mire, esto tiene percepción. Esto tiene inteligencia, loco. ¿Cuánto vale? 700. Madre mía. Lástima que esto no se pueda robar. Yo creo que sí, pero tienes que tener un, un, ¿cómo se llama? Una actitud elevadísima de robo, pero impresionante. Hablemos acerca del asesinato de tu marido. Como le he dicho casi todos los alienadores del pueblo, no sé nada sobre el asesinato del pobre Jack. Quiero que se encuentre y se juzgue al asesino, pero todo el mundo sospecha que fui yo quien cometió el acto malvado. Y vosotros no sois una excepción, ¿verdad? Oye, no estoy diciendo nada. ¿Pero qué es esto? Un puñado de matangrejos de la taberna dicen que soy una desafortuna homicida. ¿Qué desafortuna homicida y vosotros los creéis? Eso es, vale, le están echando la culpa a ella. ¿Puedes contarnos algo más sobre el lugar? Hablamos de, háblame de Cícero, háblame de los no muertos. Todo el mundo está asustado con los no muertos. Vale, aparentemente ella, lo que nos está diciendo la esposa del consejero. Emeraldas de la viuda de Jake dice que no ha cometido el asesino. El asesinato. Pero no seremos tan bobos de fiarnos de su palabra. Será mejor que busquemos pruebas en que la vinculen sin lugar en duda con la muerte de su marido. Vale, aquí al lado está la habitación de ella. Y creo que la llave de la habitación de ella estaba por aquí. No me acuerdo. Entonces vamos a ir a lo de la llave directamente de la habitación de ella, que creo que es esta. Había una llave. Ah, no, estaba arriba. Arriba, arriba. Sí, estaba aquí arriba. Vale, aquí está la llave. Llave de la habitación de Esmeralda. Listo. Esto ahorita lo voy a agarrar y me lo voy a llevar todo. No hayas pensado que lo voy a dejar aquí. Porque si no voy a hacer el video muy largo, gente. Entonces, ¿por dónde se entra allí? Se entra por esta zona. Por acá. Está la entrada. Y hay varias cositas acá que la pueden culpar. Yo voy a ir en el juego, pues yo voy a ir directo, lógicamente. Y después me llevo lo demás. Vale, lo primero. Lo primero que hay que hacer. Pero, ¿por qué entran y salen ustedes? ¿Qué les pasa? Acá hay un libro que se llama ¿Por qué los dioses de rebelión? No, este no. Este no lo robamos. Este. Asesinato perfecto. Y te dice, te habla de la cuestión de envenenar a la gente. Y tal, y qué sé yo. Un libro para asesinos. La ejecución. Aquí te habla de todo. Elige el modulo operandi. Y, vale, las flechas son ideales para los deportistas. Una daga. De dejar de dar forma perdida en la sangre. Vale, o sea, son cuestiones de cómo matar a alguien. Yo les paso la hoja. Si ustedes quieren leer. Yo me lo leí. Yo me leí casi que, bueno, todos los libros acá. Pues agarramos este libro. Y esto es prueba. ¿No? Y dice. Hemos encontrado el libro en casa de Esmeralda que explica cómo cometer el asesinato perfecto. Me pregunto, ¿qué tendrá que decir al respecto? Vale. Entonces. Tenemos todo esto. Para robar. Aquí. No me acuerdo dónde era que había. Entramos a otra habitación. Aquí hay una llave que está en la llave del cofre de la posada. Vale. Creo que aquí hay algo de las... ¿De qué cofre es entonces? Pues el de abajo. Vale, del de abajo. Pero ¿dónde está la llave del cofre de arriba? Está abajo. A ver, retrato. A ver, tiene que haber otra llave por aquí. Cofre de la... De la... De la... Llave del cofre de la posada. Aquí hay un cofre, ¿no? Porque si es este, pues... No, aquí no hay cofre. Bueno, vamos a entrar aquí abajo. Seguramente está aquí abajo. Pero este cofre se abre, gente. Aquí está. La otra llave. Esa llave es esta. Y... Pues nos llevamos todo, ¿no? Lógicamente. Ahora vamos a entrar aquí. ¿Qué hay aquí abajo? Aquí abajo, aparte de todo esto que vamos a robar dentro un ratico. Que no es nada interesante aquí. Pero lo interesante está detrás de esto. Si nos ponemos... Pues nos pegamos en la pared con la persuasión que tiene este. Por aquí debería haber un dispositivo. Si no me equivoco, míralo aquí atrás. Que abre esto. Entonces, abrimos la puerta. Mira, todo esto es de oro, gente. Uf, esto vale. Hay una daga. También. Vale, vamos a ver qué dice aquí. Pintura zombie. Que no sé para qué la vamos a utilizar. Siempre la agarro y no sé de qué es. Hay una daga. Agarramos las dagas. Dice, hemos encontrado una daga ensangrentada en la casa de Esmeralda. ¿Podría ser un arma del crimen? Deberíamos enfrentarnos a Esmeralda con esta prueba. Con esta prueba. Vale, pero había otra cosa que necesito conseguirla. Que no está aquí abajo. Creo que está en la habitación de arriba. Que pertenece a las pruebas que hay que buscar. Pero antes, vamos a ver. Yo me metí aquí ya. Sí, ya esto como que lo abré. A ver. Identificar. Dime que es algo bueno. Uy, sabio. Ojo. Esto es para ella. De una. Porque ella tiene sabio. Y si le colocamos un anillo de sabio. Pues le sube más el sabio. ¿Dónde está? Ahí. Ahora tiene sabio en tres. Y tiene resistencia al veneno. Buenísimo. Vale, yo voy a lutear todo esto. Y voy a ver si consigo lo que estoy buscando. Que no sé por qué no está aquí. Creo que no es aquí que está. Creo que está arriba. Entonces, yo voy a robar todo esto. Para no tener que bajar otra vez. Y después, en la parte de arriba. Cuando consiga la otra prueba. Porque son cuatro pruebas. Que hay que mostrarle al perro. Que para que olfatee. Nada más tengo dos. Que ya se las mostré. Que viene siendo la de las botas. A ver. Por aquí la vi. Bota. Las pruebas las está manejando ella. Creo. Sí, yo se las di a ella. Y la está metiendo por aquí. Faltarían dos pruebas más. Que tenemos que buscar. Pero antes. Voy a robarme todo lo que pueda de aquí. Bueno. La otra prueba. Que hay que entregarle al perro. Jack. Está aquí. Que son. Una ropa interior de. Maloliente. Entonces. Ya tenemos tres. Tenemos tres. Oto. Vamos a hacer las cartas. Pero esto da. Ojo. Que esto da. Carisma. No se me la pongo yo. Una fantalética. Y te sube carisma. En serio. Mira. Te lo sube aquí. Personalidad. Carisma 2. Tengo dos de carisma. ¿Qué les parece? Excelente. Claro. Pero eso. A la final. Eso termina siendo una prueba. Pero. La podemos utilizar para hablar con ella. Y encararla. Y preguntarle sobre todo lo que tenemos ahí. Pero hay que robarle todo esto gente. Pero eso lo voy a hacer después. Que termine la conversación con ella. Lo que pasa es que yo no sé si primero hay que ir. Para donde Evelyn. No. Vamos a ir para. Lo que pasa es que lo de Evelyn. A ver. Es que no me acuerdo. Yo creo que todavía no hay que hablar con ella sobre este tema. Porque si no. Hay que hacerle una misión a Evelyn. Que Evelyn está en el hospital. Que está por aquí. Donde está la cuestión de los. Donde están los comerciantes. Para este lado. Dios mío. ¿Qué pasa? Gira. Vale. Los comerciantes están de este lado. Entonces vamos para el. Para el. El hospital donde está Evelyn. Y aquí le hacemos una misión a ella. Y aquí también. Conseguimos la primera piedra de sangre. Ojo. Vamos a guardar. Porque. Aunque yo creo que ya deberíamos de ir para. ¿Cómo se llama? Ya deberíamos ir a investigar lo de acá. Lo de. Lo de. La cuestión del cangrejo. No. Vamos a ponerlo de Evelyn. Este señor es. Pero si. La cantidad de polvo. Vale. El tipo está haciendo experimentos. Pues. Esto si me interesa. Y no me interesa. ¿Cómo habla? No. El de basurita. Vale 100. Loco. Dios mío. ¿Qué le pasó? Vale 10. Toma. 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 71. ¿Qué le pasa al viejo? Se está muriendo ahí. Una olla. Pues esto 20. Yo creo que ya. No. Ni siquiera con eso llegamos a 100. 123. Toma. 216. Un pergamino de revivir. Que usureros. Dios mío. Vaya. Buscadores de la fuente. Qué cosa tan curiosa. Soy bastante más bajito. Que los últimos que me topeo. Háblame de ti. Lo mejor puedo refrescarte la memoria. Fui yo quien curó la ceguera álata. De su sed de insaciable. Ah, ni idea. Una técnica curiosidad revolucionaria. ¿Puedes darlo a más detalles? Sí, he hecho una piedra que en teoría es capaz de abrar auténticos milagros curativos. Pero no me deja ni mirarla de reojo. Ah, ella tiene una piedra. Ella dice que hizo una reliquia en el opulso. Vale. Vale. ¿Sabes algo sobre el asesinato de Jake? Vale. Algo terrible. ¿Puedes decirme algo sobre la plaga de los muertos? Vale. Lo que está pasando afuera. Ahora vamos a hablar con Evelyn que está aquí. Ella nos va a pedir un favor. Ay. Este que se está muriendo. 100. Perdón, pero esto es una infunera privada. ¿Quién os creéis? Vale, me lo voy a comprar. Toma, te voy a vender cochino. Y te voy a vender mucha carne. Y te voy a vender manzanas. No, no lo voy a necesitar. Este no lo voy a necesitar. Esta de acá tampoco la voy a necesitar. Uf, mira los cuadros cuánto valen. Muchísimo, loco. Ahí está. Háblame de ti. Supiro, lo momento. Esta misión. Esta misión es que... ¿Quién soy yo para juzgar? Con la vida y la muerte. Soy un aprendiz de arte curativa. Soy sanadora. Pero esta decisión es precisamente todo lo contrario a sanar. Tan solo tengo una piedra curativa. Y hay dos heridos graves que necesitan... Que necesitan de la atención de la piedra. Y hay dos heridos graves que necesitan de la piedra. Pero quizás es mejor irnos de aquí, porque... Hasta luego. Vale, dice... La aprendiza de Don Avelin nos ha pedido que debemos decidir cuál de los dos moribundos debería recibir la piedra sanadora. Pero aquí adentro... Aquí adentro... Está... Verdad... Ya va. Oh, de verdad. Me vio. Había que hacerlo... En sigilo, gente. Se me olvidó. Bueno, ya por lo menos ya había hablado con el viejo. Volvemos con la conversación. Háblame de ti. Continuar, continuar. Hasta luego. Y después hablamos de eso, por favor. Vale. Este viene siendo... El... ¿Dónde está? Este sería el tercero, ¿cierto? Y... Este sería el cuarto. Entonces vamos a hacerlo a ella. Y el tercero, vale. Entonces... Ella lo tiene acá. Este fue el primero. Después este. Y después este. Vale. Esto que está acá son las cuatro pruebas que hay que entregarle al perro de Jack. Ya saben dónde están. Bueno, después yo le voy a ir cuando llegue la misión. Las cuatro están. Una está en el... Dónde está el despacho del... ¿Cómo se llama? El tipo este. De Aureo. El capitán. El otro está en el despacho de... El alcalde Cecil. La otra está dentro de la casa de Esmeralda. Aquí. Dentro de la casa de la vivienda de Esmeralda. No, perdón. En el negocio de Esmeralda. Por la escalera de arriba. Están los cuartos. Ahí estaba el otro. Y el cuarto venía estando aquí. Entonces ahora sí vamos a hablar con ella. Cuéntame más sobre el paciente. ¿A quién vamos a revivir? Cuéntame sobre Boris. Uno de los pocos... Con el suficiente valor como para atravesar caminos plagados de no muertos. Un hombre joven. Vale. Uno es joven. Y él, Steven, es viejo. O sea, ya se está muriendo. Ya está al final. Entonces tú tienes que decidir cuál de los dos. Creo que ya podemos tomar una decisión. Vale, entonces nosotros aquí vamos a decidir la vida de Boris. Acaba de comenzar al más joven. Y aquí pasa algo. Vale. Sí, Boris merece experimentar todos los placeres de la vida de los que Steven ya ha disfrutado. Entonces, subimos de nivel. Pero ella no, porque ella ya está en el nivel 3. Vale, diario. Ok, entonces ella aquí va a agarrar la piedra. Y lo curó. Y a nosotros nos manda para... ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde está el enano este? Vamos a hablar con él. ¿Qué está aquí? Terrible, terrible. Por la pluma de dos mil millones de palabras. ¿Qué es esto? Dos tipos de ríbelos. Aquí en la confines del tiempo del espacio. Eso es muy, pero que muy curioso. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sí, 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 sí. Proper introducción. Vale, soy Sitsa, historiador a vuestro servicio. Mi labor es grabar todo lo que fue. Y con suerte será así. ¿Cómo has llegado aquí? Bueno, para un historiador que ha sido nombrado por los mismísimos dioses, saltar el fin de los tiempos es pan comido. Aunque él, como habéis llegado aquí, esa es la pregunta de muchos. Esto tiene mucha conversación. Si quieren, ustedes lo pausen, lo leen. Él habla muchísimo. ¿Cómo es posible que el tiempo llegue a su fin? Ok, entonces, le damos acá y dice, estamos en Cicel y de repente hemos llegado al reino sobrenatural donde un diablillo llamado Zig Zag no paraba de fafabullar acerca del fin de los tiempos. ¿Acaso es un sueño o es la vida? ¿Estamos en el fin de los tiempos? Como afirma el diablillo. Hemos encontrado una daga. Vale, esto ya lo vimos. Y entonces, si tú miras por aquí, esto es lo que lo estaba asustando a él, el dragón del vacío. Diario. Hemos mirado a través del telescopio de Zig Zag y hemos visto un gran vacío en el centro del espacio. ¿Qué significa esto y por qué nos aterra tanto? Ok, esto se abrió al nosotros llegar aquí. ¡El portal! Vosotros, queridos desconocidos, vosotros nos habéis elevado la llave. Algo de vuestra presencia es provocado el crecimiento del fin de los tiempos. Es provocado por el propio fin del próximo. Si me, se han encendido las artorchas, el portal vuelve a ser activo. No puede ser una coincidencia. Por todos los dioses, ¿qué razón tenéis? Hay tanto de asimilar que casi todavía me olvido. Y lo que habéis visto me lleva atormentado desde que lo descubrí. Es el mismísimo vacío, el dragón. Vale, eso fue lo que acabamos de ver. ¿Crees que estamos conectados? Ok. Es que él habla muchísimo. Vamos, pues, al portal. Nos metemos en el portal, gente. Y ya. Según si sabe, estamos haciendo que el fin de los tiempos crezca. Estamos retrasando el final de todo. No sabemos si esto será verdad o no. Pero queremos descubrir qué hay más allá del portal. Qué se supone hemos activado. Vale, esto ya está listo. Aprendí de la piedra. Listo. Ahora vamos para acá y nos metemos. Puede ser el señor, pero yo no sé por qué lo pone a ella a hablar. Señor de Olvillo, tan seguro como que eres tú quien reconoce las crónicas de lo que tejo. Ella es la tejedora del tiempo. Ha yo traído invitados. Son invitados muy extraños. Eso fue exactamente la reacción. Fue que llegó aquí el fin de los tiempos. Lo que me animó a encontraros. Pero ¿por qué? Seguro que lo sabéis. Esta pregunta te da que responder a nuestro invitado. Vale. Aquí nosotros le explicamos. Era una piedra. Una piedra extraña que nos arrancó de Rivelon y nos trajo hasta acá. Esa es la verdad. No es así. Nunca había visto algo. Tengo algo que nunca había visto. Me he esperado. La vida no existe así. No trato con esa piedra. Ahora sé que se llama piedra estelar. Pero señora tejedora, ¿cómo es posible? ¿No lo veis todo? ¿Acaso no habéis tejido este tapisto? Al igual que las piedras, vuestros invitados son un misterio para mí. Claro, ella es la tejedora de los tiempos, pero no sabe nada sobre las piedras y ni siquiera sabe quiénes somos nosotros. Buscadores de las fuentes, parece que tenéis un vínculo irrompible con la piedra estelar. Porque cómo funciona, no lo sé, pero creo que podré descubrir quiénes sois en realidad si me conseguís la más piedra. ¿Qué es una piedra estelar exactamente y de dónde sale? Buscadores de la piedra estelar no es lo que parece. Son verdadera naturaleza. Debe formar parte de un secreto mayor, un secreto que ni siquiera yo conozco. ¿Veis violencia que ha sufrido mi obra? ¿Veis cómo han dañado el tapiz de los tiempos? Hay misterios que todos los tiempos y huecos... Vale, este habla mucho. Así parece como si esa piedra estelar se transformase cuando la tocáis. Si esas piedras pueden curar la historia, debemos localizarlas. Y tanto que sí. O sea, que hay que buscarlas. Hay que recuperar todas las piedras que están ahí. No sé cuántas son. Hay gente que dice que son 17. Otros dicen que son 15. Listo. Entonces, ¿qué se colocó aquí? La tejedora del tiempo nos ha explicado que no aparecemos en el tapiz de los tiempos. Aunque el resto de la historia y la creación sí que aparecen. Porque somos las únicas excepciones. Supuestamente ellos dos no aparecen en el papel tapiz. En la tejedora de los tiempos. Mira cómo está. Toda esta mancha negra nosotros tenemos que tratar de recuperarla. Por medio de las piedras esto se va a ir borrando. A ver, ¿qué dicen? Hace nada sabemos que hemos buscado fortuna de la rebelión. Y ahora nos dicen que solo nosotros podemos evitar el fin de los tiempos. Recurriendo a unas piedras mágicas. ¿Cómo lo ves? Digan lo que digan si Sai y la tejedora necesitamos más pruebas antes de tragarnos la historia absurda. No podemos negar nuestra reacción de la piedra estelar. Debe de haber algo oculto en todo esto. Por disparado que parezca. Por improbable que parezca todo es posible. Si la autorada dice la verdad tenemos mucho trabajo por delante. Vale, romántico. Nos volvió a subir lo que era suerte, ¿no? Era el tema. Romántico. La suerte, sí. Aumentó suerte. Vale, que aquí podemos meter más, ¿no? Vale, tenemos dos puntos. Yo creo que ya es hora de subirle a las habilidades de ojo. La defensa es ni esto, ni esto. Esto no vale la pena. A ver. Yo quiero llegar a cinco rápido lo que viene siendo hidrocefista. Me interesa más hidrocefista que cualquier otra cosa. Y aquí... Uf, aquí tenemos que elegir bien, gente. Ya va. Vamos a guardar y vamos a guardar. En el dos. Hay que elegir bien, hay que elegir bien. Vale, hidrocefista aquí. Y científico. Le podemos subir científico, sincronista. Habilidoso. Lo habilidoso es que te das dos puntos de actitud adicionales. Vamos a ver qué eran los puntos de actitud adicionales. Eran dos puntos para acá, ¿no? Bueno, si es así, podemos agarrar los puntos adicionales de actitud y colocárselo a otro más, ¿no? Lo oscilitario me la sopla. Pies de plomo político. Es que estoy entre ese. Vamos a darle este habilidoso. A ver. Ahora, dos más. Buenísimo. Creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho. ¿Qué le vamos a subir? Este es para llamas y esto es... Para venenosos y esas cosas. Yo creo que mejor llamas. Ahora, no me muestres esto, por favor. Ahora vamos con ella. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter habilidoso, aunque ella tiene guerrilla. Ojo, que esto es... Guerrilla aumenta en un 50% el daño de ataque mientras actúas con sigilo. Pies de plomo, recuperación de flecha. A ver. Habilidoso. A ver. Si no, acuérdense que puedo recargar y pues bueno, aquí hay tres puntos. Canalla, porque esto trata a ella y esto. Me interesa. Más que cualquier otra cosa que de la personalidad y que esto. Bien, entonces tenemos Canalla Auroturgo 2 y Canalla 2. ¿Qué nos permite esto? Permite que tengamos el segundo nivel. Tengamos 5 de novatos, 2 de adecto. Y este, pues le metimos a esto y a hidrocefista. No le metí a Geomante, porque Geomante, pues... Quizá más adelante. O puede ser Geomante, pero es que Geomante no lo vamos a utilizar mucho en Cicel, no. Lo vamos a utilizar después que pasemos al otro mapa. Ok. Acá está lo de... ¿Dónde está el 3? Aquí. Lo damos así. Ya sabemos que el 2 fue donde hicimos. Acá está esto. Yo el último cofre, el último cofre, el último cofre. Si os creéis digno de rebuscar en mis ricos tesoros, reto que le demostréis, encontrá en mis cuatro hermanos, tan solo hay uno. En cada uno de los reinos, vuestro mundo. Y en cada uno descubriré cómo abrirme. Vale. Hay que buscar cuatro cofres estos. Y de esos cuatro cofres... Uy, esto de aquí no es nada. Me engañaron. Vale, vamos a hablar con este enano. Él nos tiene que habilitar lo del mapa. Esta es hora del tiempo. Dijo que si encontrábamos las piedras estelares nos ayudaríamos a volver al otro papel tapiz. Tenemos que hacerte algunas preguntas. Vale, le decimos que en dónde. Él no sabe en dónde. Pregúntenle todo. Porque él tiene que habilitar lo del viaje rápido. Aquí está. Dice, Zizan nos ha mostrado cómo viajar entre el fin del tiempo y el rebelión. Ahora podemos ir y venir cuando queramos. También ha reforzado nuestra misión para encontrar más piedras. Estelar y así evitar el vacío. Aniquil el tiempo en el espacio. Bien. Ahora pues podemos viajar así. Por aquí. Y nos vamos al puente norte. Al puerto norte. No era... Puerta norte. Vale. Ahora viene este y nos da lo de la... Vale. Ok. Mucho el consejo de Gatshizan. Y él no da una pirámide. ¿Cómo sabías que ya coleccionaba piedras? Mucha conversación, gente. Y a veces son tonterías. Prácticamente lo que nos dijeron ahí arriba. Antes de que te necesitas... Ahora que esto es... Vale. Gracias. Él no da unas pirámides. Esta pirámide. Por el río donde desde el fin de los tiempos nos ha encontrado con... Ha resultado ser un agente de zigzag en este mundo. Afirma que los hechiceros de la fuente también buscan las piedras estelarias. Y sería mejor para todos que los consigamos nosotros primero. Vale. Lo mismo que nos dijeron ahí arriba. Un asesinometro. La cosa es complicada. Vale. Por aquí hay una de las pirámides. Esto fue lo otro. Haru nos ha regalado una pirámide de teletransporte. Pero parece haber perdido la pareja. Podemos encontrar la segunda pirámide. Si utilizamos la que tenemos. Que viene siendo esta. Pero todavía no voy a ir para allá. ¿Dónde está? Por cierto. Me la tuvo que haber dado a mí. ¿No? Se la dio a ella. Esta. Si lo oí doble clic. Me va a enviar a la otra pirámide. Pero no tengo la suficiente conversación. Como para ir a esa pirámide. A ver. Tres. Dos. Tres. No. Pero entonces me guardaron en el uno. Y ya. No tengo la suficiente conversación. Como para esa pirámide. Porque nos vamos a enfrentar con la esposa de... Creo que es la esposa de Cecil. El alcalde. Una vieja más pesada. Entonces nada. Vamos a pasar de largo. Y vamos otra vez. Donde Evelyn. Que Evelyn estaba por aquí. Aquí vamos donde Evelyn. A hablar con ella. Cada vez que agarramos una... Una piedra estelar. Hay que ir al portal. Al fin de los tiempos. Bien. Este señor hay que robarlo. Ojo. No. No. Ya pensé que te vas a salvar. Bien. Esta fue la piedra que... Que soltó. ¿Dónde está? Esta. Aquí. Piedra inerte. La pueden agarrar. y la guardan y ahí van sacando la cuenta son 16 o 17 no me acuerdo vamos a hablar con Evelyn a ver qué nos dice sobre eso gracias estaré interesada por vuestra ayuda aunque no son como tomarse vuestra reacción sobre la piedra curativa es una reacción lo que habéis provocado rayos azules que salen una piedra curativa nunca había visto nada igual además ahora la piedra parece diferente claro ya perdió perdió la hasta luego ok yo ahorita esto lo voy a lo voy a robar todo esto está cerrado y esa llave vamos a cerrar aquí para que no se meta nadie esa llave está acá llave de la habitación de esta esta de tiro que viene siendo el mago nos metemos aquí entramos aquí no hay nada o sea aquí lo que hay son cositas mira hay una cuestión para doctor pues aquí no hay nada así del otro mundo sino bueno simplemente robar voy a lootear todo voy a llevar todo lo que está acá y después sigo con las misiones bueno muchísimas gracias por ver mis videos y bueno esta parte la corto hasta acá voy a intentar hacer el próximo video donde mida los minutos y así no tenga que estar haciendo pedacitos de inicio y pedazos de presentación perdón pedazo de presentación de cada video en el inicio y pedazos de finalizar de cada video sino hacerlo en el desplay como tal bueno gente muchísimas gracias por ver mi video muchísimas gracias a la gente que me está apoyando si quieren que suba algún otro juego o algo ustedes me dicen y yo lo subo al canal bueno nos estamos viendo en la parte 5 que seguramente la subiré más tarde o mañana así que bueno se me cuiden que estén bien bye